muy bien continuamos con padlet habíamos quedado que ya teníamos parte de nuestro tablero listo y ahora necesitamos compartirlo con los estudiantes entonces debemos seguir los siguientes pasos algo que voy a acotar rapidito es si necesitamos editar o eliminar algún algún fichero un portapapeles y acá están estos tres botones así que nos permiten editarlo borrarlo y otras opciones en otras opciones lo que nos permite es cambiarlo de color editarlo transferirlo copiar esa misma publicación expandir la establecer como portada así que no la va a poner como la primera este el primer fichero que va a salir o eliminar entonces en este caso vamos a eliminarla porque no quiero uno quiero utilizar esta le damos a aceptar y listo ya se ya se eliminó entonces qué vamos a hacer ahora vamos a compartir este fichero entonces lo haremos de la siguiente forma vamos a dar clic donde dice compartir este que está acá arriba se nos va a desplegar esta ventana sí entonces aquí les voy a enseñar los pasos a seguir para compartir de forma adecuada cada uno de estos de a cada uno de sus tableros hay varias formas de compartir verdad este 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 tablet el primer el primer método o el primero que nos sale en esta ventana es el de invitar a los miembros entonces para invitar a un miembro le damos en añadir miembros y acá vamos a buscar el nombre de usuario que tiene este la persona que vamos a invitar en padre su correo electrónico o alguna palabra clave normalmente esto se usa si vamos a comprar vamos a compartir este fichero con 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 otras personas que conviven en padre entonces por ejemplo nuestros estudiantes tienen se han creado la cuenta en padres para participar en nuestras clases entonces vamos a introducir acá el correo de los estudiantes lo va a buscar y lo podemos añadir al padre la siguiente opción verdad es modificar la privacidad esto es muy importante esto determinará qué personas pueden entrar y cuáles no a nuestro tablero esto es muy importante nunca nunca nos podemos saltar esta opción ok entonces estamos acá en cambiar privacidad y nos dan varias opciones si en privado quiere decir que nadie puede ver ese padre solamente lo pueden ver ustedes solamente ustedes pueden ver ese ese tablero si más nadie lo puede ver solamente lo van a tener ustedes guardados en su cuenta contraseña verdad mantiene el padre privado si o sea lo mantiene solo para ustedes y para su estudiante y estos estudiantes pueden acceder por una clave que ustedes les den una contra 6 clave secreta el padre sigue siendo privado solamente para uso de ustedes y de sus estudiantes sí pero lo pueden compartir a través de un qr o de un de un dirección de un link en público no lo recomiendo no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia porque el público quiere decir que todo el mundo en todas partes del mundo pueden acceder a ese tablero y pueden perjudicar el desarrollo de la clase si entonces esta opción en caso tal de que estemos trabajando con estudiantes tenemos que descartarlo completamente solamente podemos usar o clave secreta o contraseña entonces acá es otro paso muy importante el permiso de visitante vamos a dar clic aquí y podemos podemos elegir estas tres opciones la primera es que puede leer esto quiere decir que el estudiante puede leer todo lo que nosotros tengamos en nuestro tablero pero no puede interactuar con ellos ya no puede ni hablar ni calificar ni participar ni editar en puede escribir esta es la mejor opción cuando trabajamos con estudiantes porque ellos pueden añadir un fichero o un portapapeles o contribuir a través de un comentario oa través de un me gusta oa través de cualquier otra interacción en nuestro tablero y puede editar no lo recomiendo porque puede editar todo lo que esté en el padre de entonces el estudiante podría editar nuestras publicaciones puede cometer errores etcétera entonces lo mejor es que puede escribir el puede interactuar ver interactuar y este aprobar este perdón compartir comentarios si entonces ya saben estas tres opciones en esta puede leer pero no puede interactuar en esta puede interactuar y en esta puede leer interactuar puntuar hacer todo entonces recuerde solamente que pueda escribir muy bien ya tenemos todo si cuando ya tengamos todo configurado acá ya sea que lo cambiamos acá o lo cambiamos a clave secreta le damos clic en guardar y después en volver qué es lo que sigue ahora la forma en la que lo vamos a compartir si lo podemos compartir con un enlace podemos obtener un código qr insertarlo dentro de un blog o página web compartirlo por correo si en este caso debemos añadir el correo de todos nuestros estudiantes compartir por facebook es decir podemos compartir este portapapeles con las personas que nos sigan en facebook y compartir en twitter lo mismo podemos compartir este contenido con las personas que nos siguen en twitter y compartir en google classroom que nos permite compartir en en nuestras aulas si de clase pero antes de dar algunas opciones vamos acá abajo verdad que nos permite esto es para exportar nuestro tablero nos permite guardarlo como una imagen si como un pdf como una hoja de cálculo en excel o imprimirlo este en el caso tal de que aunque queramos tener un comprobante de los estudiantes que participaron o queremos guardar este tablero o imprimirlo si de momentos vamos a usar solamente estos 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 que están acá entonces la primera opción que es compartir con portapapeles que es lo que más usamos entonces que lo que hacemos simplemente damos acá copiar si le damos clic ven que arriba sale un aviso que se ha copiado el url de padlet a tu portapapeles si lo que quiere decir que tú lo puedes después pegar en otro lado mamá vamos a ver un ejemplo vamos a pegarlo acá en este blog en este blog de notas para que ustedes vean este es el link que ustedes van a compartir con sus estudiantes y para que ellos se puedan unir a ese tablero ok eso recuerden que es el link se los da cuando le dan acá la siguiente opción que es la que más me gusta o una de las que más me gusta que es compartir por jugar entonces que lo que hacemos damos clic acá verdad no va a salir esta imagen este código qr que nosotros podemos sacarle una foto captura de pantalla este o guardar la verdad para que este código a través de las tablets y de los teléfonos con lector de qr este lo escanean sí y lo pueden acceder a través de estos dispositivos a el tablero recuerden que tienen que tomarle un capture o este o guardar la imagen un capture de pantalla o una fotografía algo que sirva para que los estudiantes lo puedan escanear lo siguiente es muy sencillo por ejemplo acá insertar en un blog aquí nos va a dar de código html lo vamos a dar aquí en copiar y lo vamos a insertar en el blog que nosotros estemos a compartir por correo electrónico ya saben dan clic acá acceden al correo que ustedes necesiten sí y desde ahí envían las invitaciones lo mismo con facebook twitter y classroom recuerde que en el classroom tiene que estar asociada la imagen de google que ustedes tengan sus aulas o sea tiene que estar abierto en su navegador o asociado a su navegador si no no podrán hacerlo de forma sencilla en caso tal de que no lo tengan verdad si usted le dan clic acá les va a salir esta pequeña ventana en donde ustedes podrán acceder a su cuenta google y por ende acceder a sus aulas sí y visto esto es lo único que debemos hacer para compartir nuestro enlace que vamos a hacer en el siguiente vídeo vamos a ver cómo pueden interactuar los estudiantes si me voy a poner en el papel de un estudiante y cómo pueden interactuar con ese tablero que nosotros ya compartimos entonces nos vemos en el siguiente vídeo para desarrollar esa temática que acaba de que nos vemos en el siguiente vídeo